¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué bien que está dibujando Rita! Este caballo, está buenísimo. Las cuatro patitas, todo le hizo. Está lujo. No lo dibujo... No lo dibujo Rita. ¿Cómo? La dibujé yo. ¿Vos dibujaste este caballo? No es un caballo, es un perro. No, esto no es un perro, burro. Tiene las orejas caídas. El caballo la tiene más levantadita. Es un galgo. Un galgo mezcla... Mezcla caballo. No sabías dibujar bastante mal. Nunca te tuve que dibujar. Rita me pide que le dibuje. ¿Qué cree que haga? Pero tu hija tiene que saber que vos no sabés hacer todo en la vida. Hay cosas que no podés hacer. Si no le terminás dibujando un perro, caballo, caballo, perro... Y la chica se confunde. Esto no es lo que ella ve en la vida. Tampoco está mal. Está muy mal. Tampoco me quedó muy grande el cuerpo. ¿Qué crees que dibuje yo? La cara y el anteojo. Listo. No, te faltan anteojos. Listo. ¿Tibujaste más cosas? ¡No! Hola. ¿Cómo que es una mezcla entre Olaf y el pingüino? El Batman. Sí, como... Sí, sí. No, claramente es un elefante. Es un elefante. Es el elefante más deforme que vi en mi vida. Como una pata de perro ahí de repente. Está como en primera. Bueno, eso es... Y el ojo. Parece un huevo ese ojo. Me vean que faltan las orejas del elefante. Esta es la oreja. No, la oreja... La oreja va acá. ¿Ah, sí? Me gusta igual porque todos tus... La jirafa es muy difícil. Una antena tiene. Es como una jirafa extraterrestre. ¿Y esta pata en triángulo? Me cuesta una... Sí. De nuestra familia. ¿Esto es...? ¿Qué es esto? Esto es como una especie de reptil. Lo quise hacer... Ramón Gatián. ¿Cómo no me salió? Lo hiciste después acá, paradito. Lo hice paradito ahí. Apareció Rita. Me dice, papi. Qué lindo. Nos hiciste a todos. Y la hiciste a Cira. Ramón. Cira. Mamá. Vos y yo. No. Créjito. No. 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 No.